Aquí está el bañado, coño y decida, no hace problema Tápame, 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 que tengo frío Si no quieres que te tape, ven aquí cariño mío Tápame, 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 que tengo cara Si no quieres que te tape, tápame, decida, soñado Continuamos Más y más la música de Chiquillos de Nusar A su felino Y hoy enviamos Esto es de Vicer Ay, ay, ay Ay, vicer Ay, ay, ay! ¡Suéltame, no! De la mañana no me haces de grande ser De la mañana no me haces de grande ser Yo tengo una madre que te llames De la tele más como los hijos Agustin, agustin, apagina a fenda por el destino Agustin, agustin, apagina a fenda por el destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!